Dios cuida de mi iglesia, Dios cuida de ti también Él cuida de nosotros, cántalo conmigo, vamos a cantarlo todos juntos Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco ahí Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí, cántalo conmigo Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo amo su casa Y no ando solo, yo no estoy solo porque yo sé Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Yo amo su casa, y no ando solo, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama, su mano me sostendrá Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Yo amo su casa, y no ando solo, yo no estoy solo porque yo sé Dios cuida de mí, cántalo conmigo Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Dios cuida de mí, yo amo su casa, y no ando solo, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí, Él cuida de nosotros, nunca nos deja solo, nunca nos desampara Él prometió que estaría con cada uno de nosotros, todos los días hasta el fin Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Dios cuida de mí, yo amo su casa, y no ando solo, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, yo no ando solo, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí, yo amo su casa, y no ando solo, yo no estoy solo porque Yo sé, Dios cuida de mí, yo sé, Dios cuida de mí, yo sé, Dios cuida de mí. Oh, gloria a Dios.